Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más importantes de la semana. Como cada año, el pasado martes 24 de diciembre, el Intendente de Canelones, Yaman Duvorsi, junto con su equipo de gobierno, saludó a los funcionarios y las funcionarias en el hall del edificio central de la Intendencia de Canelones. En presencia de autoridades departamentales y locales, se llevó a cabo la reapertura de la Plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones. En el emblemático espacio, se efectuaron obras de remodelación, a las que próximamente se sumará una fuente seca que brindará show de agua, luz y música. Canelones continúa creciendo en materia de infraestructura deportiva. Esta vez, le tocó el turno al municipio de Salinas, con la inauguración de una pista de atletismo y servicios complementarios en el marco del proyecto Parque Guaraní de dicha ciudad. Con mucha ilusión y alegría, se concretó un sueño para 59 familias pertenecientes a la localidad de Soca, ya que se realizó la inauguración de viviendas de Mevir. Luego de 16 meses de mucho trabajo, el sueño se cumplió y estas familias terminan en 2019 con su casa propia. Deja Asia Writeria